Bienvenidos a otro video de 4T Info y más. Suscríbete y danos like. En este video vamos a mostrate como en la India, fueron rescatados una mujer y su hijo por agentes forestales que acudieron al lugar para dar asistencia, pero permanecieron un buen tiempo atrapados por las inundaciones en las cascadas de Analbari, ubicadas en el distrito de Salem. En el video difundido en redes sociales se ve como varios hombres se acercan a una mujer sentada en una roca sosteniendo a su bebé cerca de la fuerte corriente. Los agentes de rescate levantan con cuidado al niño y luego a la mujer con una cuerda. ¡Vale! 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 ¡Va! 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 ¡En porque, ahora sí! ¡No, no! El rescate no fue sencillo ya que debido a la inundación los agentes forestales perdieron el equilibrio y cayeron al agua, pero lograron nadar hasta la orilla y estar a salvo. Los funcionarios forestales informaron que afortunadamente la operación de rescate fue un éxito y la mujer y su hijo están a salvo. Este tipo de desastres naturales provocados por las fuertes lluvias ya dejaron más de 40 víctimas mortales en el país. Esperamos que te haya gustado la información, gracias por vernos, suscríbete, danos like y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!